Por suerte acá en Junín de los Andes el fútbol femenino que empezó hace aproximadamente 15 años fue creciendo de a poco pero creciendo en fin y bueno, hoy podemos hablar de una liga consolidada podemos hablar de resultados a nivel provincial, el año pasado tuvimos representado en los Juegos de Evita con la Sub-16 y bueno, y aspiramos a seguir creciendo, que es el objetivo de todo y se contiene aproximadamente 200 mujeres y un poquito más De distintos sectores, distintos clubes, digamos que hacer comunitario es todo con esfuerzo las chicas se suman, pagan su campeonato y participan participan en un espacio que se les da que apunta más que nada a una oportunidad de hacer algo diferente hay muchas amas de casa, también hay chicas jóvenes, como no tenemos límite de edad es libre el campeonato, tratan de participar todos los sábados están desarrollando esto que es fútbol generalmente la mayoría arranca acá a los 15, 16 años no hay un límite de edad, ni para abajo, ni máximo tampoco hay mujeres que ya están bastante, o sea, tienen bastante edad pero como les gusta el deporte y es algo sano, lo siguen desarrollando es un espacio que le permite a las mujeres hacer deporte los sábados y al hombre cocinar, así que sí, acompaña muchísimo la familia uno si ve las tribunas, generalmente siempre hay, están los maridos, los hijos a veces hay equipos donde se da que juegan la madre y la hija o sea que es una actividad muy linda realmente es totalmente a honor, en toda la gente que dedica tiempo es por un objetivo social casualmente nosotros tenemos que decir, no tenemos personalidad jurídica porque es algo comunitario y está enfocado en hacer un espacio y un tiempo de contención para las mujeres yo sé que a nivel provincial se formó un seleccionado, sé que Neuquén tiene muy buena jugadora han tenido la oportunidad de visitarnos también hemos tenido hace unos añitos atrás el subcampeón provincial que tuvo la oportunidad quería jugar a Chile, queríamos gestionar a ver si estas chicas podrían acercarse con un equipo a Junín de los Santos yo creo que el nivel amerita nosotros estamos hablando que el año pasado llevamos las campeonas provinciales a jugar los juegos de Evita y muchas de ellas están jugando en primera tenemos dos chicas que probaron suerte en Boca se quedaron, tenemos una que se ha quedado un tiempo bastante largo Giselle Jofré y bueno, queremos tener esa oportunidad nos pueden ganar día cero o no pero queremos tener la oportunidad de hacer un partido aprovechando este medio con la chica, con el seleccionado de Neuquén que se ha quedado en la chica, con el seleccionado de Neuquén que se ha quedado en la chica, con la chica, con el seleccionado de Neuquén y ya está en la chica, con la chica, con el seleccionado de Neuquén